La cría de foca de casco propia del Océano Glaciar Ártico, que ha sido hallada en el río Guadalmedina de Málaga, pesa unos 28 kilogramos, la mitad de lo que debería pesar a sus cuatro meses de edad, según el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas. La foca fue avistada por primera vez el lunes por la noche en la desembocadura del río, en el centro de la capital malagueña, aunque no pudo ser capturada hasta anoche, cuando el animal se acercó hasta la orilla. Se trata de un ejemplar macho que podría haber llegado desde el Ártico, a unos 4.000 kilómetros, arrastrado por las corrientes marinas y quizás por una desorientación. Esta especie se nutre de peces, por lo que no ha debido tener problemas para alimentarse en su trayecto. Además, los expertos no descartan que haya más focas en la zona, ya que puede ocurrir cuando se producen avistamientos de este tipo. La cría se encuentra débil y en caso de recuperarse se estudiará la forma de devolverla al Ártico.